¡Hola a todos de nuevo! Vuelvemos acá en un nuevo episodio de Dark. Estamos en el número 14 y hoy vamos a empezar un poco rapidito. Primero le vamos a poner el nombre a nuestro T-Rex que eligieron manitas. No sé por qué, debe ser porque tiene las manitas un poco chiquitas. Pero bueno, son un poco discriminativos ustedes con el tema de las manitas, ¿no? Miren las manitas chiquitas que tiene. Bueno, vamos a ponerle manitas. Es que es muy tierno, es muy tierno con las manitas así como encogidas y demás. Así que bueno, ya tenemos a manitas por un lado. También he estado construyendo y haciendo algunas cositas. Bueno, básicamente terminé de poner lo que vendría a ser la parte del techo que quedó muy pero muy bien. Bueno, quedó bien. A ver, es una forma de decirlo porque han quedado todas como torcidas. Pero tampoco es que me preocupa mucho. Mientras que tengamos un techo en nuestras cabezas ya es suficiente. Acá estoy cocinando un poquito lo que vendría a ser hierro y demás. Quiero terminar con la armadura de pelaje. Pero también, pero también, acá tenemos a nuestra argenta segunda. Quiero poner el tema de que acá, bueno, yo soy un poco tonto. Yo quería poner techo inclinado cuando en realidad hay rampas para hacer esto. Y bueno, ahora las he visto. Bueno, también me las han dejado en los comentarios. Y bueno, a ver, estoy aprendiendo mientras juego con ustedes. O sea, no me esperen mucho de mí como tal, ¿no? Aquí tenemos una rampa y marco para trampillas. No, pero quiero esta. Quiero esta. Está bastante bien porque la vamos a aprender y nos la vamos a fabricar. Que debe ser fácil de hacer. A ver, ¿qué necesitamos? Rampa. Necesitamos un poco de madera. Bueno, 60. No tengo nada de madera. Vamos a ver quién tiene madera. Yo creo que el otro castor tenía madera. Así que vamos a hacernos la rampa. Y es algo que, bueno, se me antojaba hacer de hace un buen rato. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegó un carnotauro hasta acá? Bueno, por suerte lo mataron. No murió nadie. No murió nadie. Perfecto. Vamos a ver si tiene un poco de madera. Cuando decimos tenemos un poco de madera es uno solo. Igual tengo que tener más madera. Vamos a aprovechar para subirle peso. Uy, subieron un montón. Subieron un montón porque justo mataron un carno. A ver este tigre cómo está. Vamos a ponerle daño, salud, energía, velocidad, daño. Ahí está. 115. Uy, está muy pero muy chetado. Y tenemos acá todos nuestros animales. Creo que tengo que tener madera en alguno de los inventarios. Yo he dejado madera o algo. Y si no voy a tener que ir a buscar. Pero me parece que había juntado un montón de madera. Lo que pasa es que estuve haciendo el tema de los techitos. Y me he quedado sin madera como tal. Nada de madera. Perfecto. Madera por acá. Un poquito. Pues suficiente con hacer. Mirá, dos rampas yo creo que estaríamos más que bien. Bueno, el que dice dos dice una sola. Y la otra es ir a buscar a esos lugares que tenemos por allá. Que sería bastante bien. He estado buscando pelaje matando lo que vendrían a ser los castores. Y eso que tenemos por acá. Pero es que no spawnean lo suficiente. Y como que me dan ¿cuánto? 10 de pelaje como mucho. Es un poco pobre. Así que vamos a ir a buscar mamuts en el día de hoy. Quiero matar a algunos mamuts. Y si vemos algún... ¿Cómo se llama? Alguno... Esto no tiene nada. Qué bien. Si vemos algún lobo interesante lo vamos a domesticar como tal. Así que venimos por este lado. Vamos a hacernos una rampita más. Y yo creo... O tres. Voy a hacer tres porque siempre pasa algo raro. Y perdemos una de las rampas o lo que sea. Así que por las dudas vamos a hacernos uno más. Y vamos a ponernos... ¿Dos nada más tengo? No, se está terminando de fabricar. Perfecto. Ahora que tenemos esto quiero poner directamente la parte para subir a la casa. Que es algo que quería hacer la vez pasada. Y no pude hacer porque estaba poniendo techos inclinados. Y no se podía hacer así. Bueno, a ver. Capaz que se podía hacer. Pero no iba a quedar muy bonito como tal. Es que tenemos a manitas. No sé si ayudármela... El tema es que para matar mamut está bueno. Pero cuando quiera domesticar... No sé. Me va a empezar a... No sé. Los va a terminar matando a mis lobos. O sea, a los lobos que quiero domesticar. Y no es muy buena idea. Vamos a ponerla acá. Pero, pero... A ver. Quiero ver primero cómo queda. Vamos a ver así. Perfecto. Queda bien. Pero quiero hacer como una subidita hacia acá en realidad. A ver. A ver qué es lo que quiero hacer. Vamos a... Vamos a mostrar lo que va a ser me parece más fácil que hacerlo directamente así. Vamos a buscar cimientos de madera. Y vamos a sacar los techos. No sé si tenía unos techos por acá. Estos los voy a guardar porque ahora no los quiero. Me voy a poner unos cimientos por acá. Y voy a hacer una especie de entradita. No. Este no lo quería. No sé si me va a dejar igual, eh. A ver. Es que capaz que necesitaba el techo. Ah, no, no. Ahí está. Perfecto. Y ahora ponemos la rampita. Así. Algo así, por ejemplo. ¿No? Quedaría bastante bien. Cero. Y podríamos poner una acá. A ver cómo queda. A ver. Así. No sé. Está como enganchando bien. O sea, no me gusta. Como. Ahí está. Bueno. Bueno. Podría ser mejor. Podría ser mejor. Pero está bastante bien. Y después ponemos otra por este lado. Que yo creo que... Esta sí queda bastante pega. Pero... Es que eso... Es... A ver. Es así. No se puede hacer otra cosa. Y luego vamos a poner una acá. Pero la vamos a poner normal. No me voy a preocupar mucho de cómo hacerla. Mira. Justo. Tres. Perfecto. Miren. Quedó bastante bonito. Yo creo que la casa va tomando bastante forma. Ya lo dije en el capítulo anterior. Que me parece que para ser mi primera casa está... Está bastante bien. Hay que admitirlo. ¿No? Díganlo. Díganlo. Ya sé que ustedes están pensando lo mismo. Pero bueno. Venimos por acá. Vamos a poner ahora el tema de paredes. Quiero poner algunas paredes arriba. Ya que las tenemos acá hechas. ¿Por qué no? Y vamos a ir delimitando la zona. Ya como que la parte de arriba ya empezamos a trabajarla. Hay que tener mucho cuidado de no quedarse ahí. Ya me pasó. Ya me pasó. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero acá no sé si hacer como una especie de segundo balcón. Podría ser. Aunque podría ser más chico. No sería tan grande como ese. O sea de dos. Sino de uno. Podría quedar bien. Podría quedar bien. Y hacer una especie de... Bueno. No sé cómo quedará. Haría que ver. Pero vamos a empezar poniendo más que nada acá atrás. Que a mí no me interesa mucho acá hacer un balcón. Bueno. Por lo menos no ahora. Ahí tenemos este que está quedando bien. Uy. Esto hay que ponerlo bien siempre. Porque si no empieza ahí. A ver. Ahí está. Muy bien. Son un poco tediosas de poner las paredes. Pero. Pero. Bueno. No sé. Queda. A ver. Si nos ponemos mal después se van a quejar de que están mal. Pero así. Yo creo que... Ahí vengo bien a esta hora. Vamos a ver a ver cuánto nos dura la buena suerte. Venimos por este lado. Ponemos encima. Tenemos unos cuantos. Ahí está. Muy bien. Ya me parece que le estoy agarrando la mano hasta que digo eso y pongo alguna mal. No. Por ahora no. Ah. Yo sé por qué no estoy poniendo mal. Porque sigue como el patrón de abajo. Y cuando tenemos uno abajo es como que sigue ese patrón y no puede ponerse del otro patrón. Vean que yo lo giro y todo y no se pone. Eso está bueno. Eso está bueno porque ahora me facilita bastante el tema de la construcción. Voy a terminar eso ahí y a esa parte la voy a dejar como abierta porque no sé qué le voy a hacer. Quiero hacerle algún detallecito que no quede exactamente igual porque si no, no sé, no. Me parece a mí que va a quedar mejor de esa forma. Ahí está. Cero. Y encima creo que nos alcanza justo. No, no nos alcanza nada. Bien. Acá hacer una especie de techito quedaría bien. O sea, como un alero o algo así. Es más, lo podría hacer alrededor de toda la casa. Porque si nos ponemos a pensar, bueno, acá quedaría más acá salido. Pero acá quedaría muy bien. Y acá no sé si pueden poner como columnas en esos huequitos para que sostenga el techo o algo así. Quedaría muy, pero muy bien. Por lo menos a mí me parece que estaría bastante bien. Pero bueno, nos vamos a ir con nuestra argenta. Y vamos a ir a buscar lo que vendrían a ser los mamuts. Que es algo que me interesa más que nada por el pelaje. No sé cuánto pelaje me dará. Sé que si venimos con, no sé, con el raptor o con el t-rex. Entonces me va a dar más pelaje y demás. Pero me tengo que traer el t-rex o el raptor hasta acá. Y después traerlo y demás. Y si domestico un, ¿cómo se llama? Un lobo. Después es bastante complicado traerlo y qué sé yo y demás. Vamos a matar a esta argentavis. No me da nada. Pero puede ser interesante, no sé, subir un poco de nivel, ¿no? Es que las batallas así aéreas como que van girando. Lo peor es que uno cuando lo está manejando más o menos lo hace bien. Pero cuando se empieza a pelear con, no sé, con los insectos, estos voladores y demás. Se empiezan a dar vueltas y están como, no sé, 10 minutos dando vueltas hasta que alguno muere. No sé de qué forma, ¿no? Pero acá tenemos un... Uy, este lo voy a matar. Este lo voy a matar porque es muy bonito igual, ¿eh? Podría haberlo domesticado y todo. No sé qué nivel tendrá. No parece tener mucho nivel porque está sangrando bastante. Pero, pero, podría ser uno muy bueno. Uy, 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 sí, sí, sí. Muy bueno, me está ablandando bastante bien, ¿eh? Vamos a ver cómo le va a este. Es que cada mordisco me saca una buena cantidad. Uy, este era... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nivel es este? ¿Podemos llegar a tener un segundo T-Rex o me parece un nivel 40? Meh. Es bueno, es bueno, sí, sí. Pero no me parece tanto. Vamos a matarlo mejor y agarrar todos los niveles. Es que me parece mucho más interesante. Pelaje. Uy, 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 estoy juntando pelaje. Que, no sé, está peleando contra el Argentavis y hay que aprovechar para... ¿Cómo se llama? Hay que aprovechar la ventaja. Hay que aprovechar la ventaja. Aunque ya el Argentavis ya murió. Pero a este no le queda nada. O sea, está ahí sangrando como el mejor. Como el mejor. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Uy, miren si muero acá con mi Argentavis. Vamos, ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a juntar un poco de carne. Que no viene mal. Porque encima me ha dejado bastante blandito. Vamos a ver qué tenemos para subirle. Yo le subiría más peso. El peso es como que siempre viene bien. Para este... A este ave, ¿no? Porque después vamos a buscar. Más que nada, cuando voy a buscar hierro a la montaña. Siempre es como que el peso... Es algo que se necesita. Vamos a subirle bien la vida. Cosa de que no pase nada extraño. Y ahí está. Bien, vamos a buscar... ¿Este qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Me dará pelaje? No sé, vamos a probar. No perdemos mucho tampoco. Pero escapa, escapa, escapa. No me gusta. Esta verdad, este nunca lo domestiqué. Nunca lo maté. Nunca nada. Así que... ¿Otro? Es como un spawn point de... ¿Cómo se llama? De T-Rex. Está bastante bueno eso, ¿eh? Ojo. Ojo que puede ser un buen lugar para luego venir a... Uy, acá hay un lobo. Tendrá un buen nivel este. Uy. Bien, bien, bien. Vamos a salir de acá porque está un poco peligroso. A ver qué nivel serán estos lobos. Yo no creo que sean muy buen nivel, pero... Como para probar. A ver, nivel 3. Y nivel... Uy, nivel 32. Hembra. Ah, es que me gustaría uno negrito en realidad. Sí, estoy un poco pretencioso, pero... Es que... Tiene que ser negrito como mi perro. Ya quiero un lobo como mi perro. Y quiero un lobo como mi perro. Estoy como así como empacado y quiero uno así. Y si no, bueno. Uno que sea muy alto de nivel. O sea, como digo alto, que sea, no sé. 60. 100. Bueno, por ejemplo, tenemos el tigre ese que la verdad que está bastante bien. Dos nivel 12. Vamos a matarlo si conseguimos el pelaje. Uy, acá hay bastante de estos mamuts como tal, ¿no? No me hace... No parece que hacen mucho daño. Lo que sí es, me estoy quedando sin energía y tengo miedo de quedarme sin energía y en el medio de la pelea. Y no me hace mucha gracia eso. Así que vamos a bajar. Vamos a recuperar un poco de energía. Lo suficiente como para ir a la batalla. Y vamos a seguir buscando lobos. Yo quiero mi lobo hoy. Hoy quiero un lobo. Hoy quiero un lobo. La verdad que ya me estoy quedando sin animales que domesticar que me interesen. Porque después del lobo quizás me interesaría... Es que no sé. No sé qué otro me podría ser útil. Necesitaría uno muy bueno así para la batalla final. Cuando enfrentamos a la araña gigante. Y yo creo que sería el T-Rex. Pero es que capaz que, no sé, un lobo muy pero muy bueno podría ser también. ¿O no? No sé. No, no creo que sea tan bueno como para una... No, me lo va a matar muy fácilmente. Yo creo que... Bueno, un mamut también me gustaría. Un mamut así peludito. Bueno. Que esté bueno, bueno, bueno. Creo que... ¿Qué juntan bien? Vaya, creo. Uy, ¿qué me está atacando ahora? ¿Qué me está atacando? Un Argentavis. Uy, este Argentavis negra. También me gustaría tener un Argentavis negra. Podría tener varias. Y cuando, por ejemplo, voy a... No sé. A buscar metal y demás. Me llevo varias y las voy cargando. Esa podría ser una muy buena idea. Tenemos... Uy, este negro acá. No sé si no llevármelo, ¿eh? No, es nivel 2. Nivel 2 es un poco pobre. Es un poco pobre. No sé cuánto pelaje tengo. Necesito como... No sé. ¿27? Es que no está tan mal. Vamos a matar. Una no. Una no. Es que si acá les ataco estos, me van a atacar también a los otros, ¿no? A ver. Vamos a ver qué tal me va. Ahí estoy. Se están enojando. Se están enojando. Se están enojando. Uy, vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. No me gustó nada esto. No me... Uy, uy, uy. A ver. Es que pega... Uy, es que me está pegando también el Argentavis. Es que a veces... Hay mapa. Hay partes en el mapa donde no hay ningún enemigo. Y de repente se juntan todos. Así que no. Vamos a salir. No vamos a arriesgar a mi Argentavis. Uy, uy, uy. Acá... ¿Este? ¿Este qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel... Uy, no. Me parece que es bastante bajo. Bastante bajo. Pero te dan pelaje. Así que tampoco sería mala idea venir a matar a algunos, ¿no? A ver... Sí, me puedo ver porque estoy con la ala justo ahí. A ver... Ocho... Y... Uy... ¿Nivel 28? Nivel 28 es un buen nivel, ¿eh? Es un buen nivel. Pero es siempre. Yo necesitaba... Quería uno porque le quiero poner a Adolfo como mi perro. Así que... No, mejor... Uy, ¿acá qué pasó? Acá se lo están comiendo los lobos. Se lo están comiendo los lobos. A ver, a ver, a ver. A ver... ¿Se comieron? Ah, pero estos lobos son bastante buenos, ¿eh? Ojo que... No sé. Podría ser uno de los que piense domesticar. No, vamos a ir... Vamos a seguir un poco por acá. Que además es una zona que no exploré. Como tal. ¿No? No tengo explorada. Así que... No nos molesta ver un poquito... A ver qué encontramos, ¿no? De paso, si encontramos algo interesante... Eh... Uf... Es que yo no estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Un lobito. Uno chiquitito. Uy, acá hay unos cuantos mamut. Este mamut. Este marroncito me gusta. ¿Por qué marroncito si es re normal? No sé. Me pareció... Vamos a ver qué niveles son. Porque quizás nos llevamos un mamut, ¿eh? Con esto... Nivel 6... Nivel 2... Nivel 8... Si son bastante bajitos de nivel, ¿no? Así que vamos a darle un golpecito. Uy, se laggeó. Y a ver si... A ver si nos laggeamos acá... Y terminamos muriendo en el frío congelado del filo de la montaña. No sé. Por decir algo, ¿no? Uy, uy, uy. Es que pegan bastante fuerte, ¿eh? Pegan bastante fuerte. Ojo. Ahí bajé al nivel 2. Pero si este estuviera en nivel, no sé... 60, 70... Yo creo que sería muy difícil, ¿eh? Sería un buen contrincante... Contrincante, perdón. Uy, acá está otra vez esta. Molestando. A ver... A ver si se deja de molestar. A ver si se deja de molestar. Uy, que tiene buen nivel también esta, me parece, ¿eh? Me parece que sí. Me parece que sí. Pero igual va a morir. Igual va a morir. No, no quiere morir. No te... Ah, si me está robando las cosas, no, ¿eh? No, ¿eh? No, no. No, no. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Qué buena. Nivel 2. No era muy buen nivel, digamos. No, no, no era buen nivel. ¿Cuánto tenemos de pelaje ahora? ¿Cuánto tenemos de pelaje? A ver... Uy, qué buenas botas esta de telas verdes. 71. Buen nivel. Buen nivel. Me estoy cansando. Así que con... Creo que con este pelaje podría llegar a hacerme todo el equipo completo. Podría volver a casa. Rápidamente. Hacerme el pelaje. Y volver a buscar algo más interesante. De lo que tenemos ahora, ¿no? Chau, igual estamos muy cerca de casa. Podríamos ir volando. Rápidamente. Es así. Vamos yendo. Uy, está bastante pesado. Eso que nos llevo tantas cosas. Me molesta un poco así como que los pesos son un tanto extraños. O sea, con... No sé. Junto dos o tres cosas y ya... Ya estoy lleno. Espera. ¿Cómo puede ser? Si apenas tengo algunas cositas. Esos son los lobos que estaban hoy. Hay unos bugueados ahí atrás. Pero no son niveles buenos. Ah, es que... Mirá. Si consigo uno negro arriba de nivel 30 ya bajo las expectativas. Macho. Ya está. Me lo quedo. Me lo quedo, pero me lo quedo. Yo creo que igual lo termino matando con un par de flechas y nada. No me quedo nada. Pero sí podría ser. Uy, esta parte está muy bonita. Así con los glaciares y demás. Está muy bien. Llega un spawn point para matar a un T-Rex. Es que está bueno ir investigando dónde spawnean los enemigos. Porque luego cuando querés subir al nivel a algún dinosaurio o cuando matás, no sé, los Carnotauros o los T-Rex. Es como que te dan muchísima más experiencia que matar, no sé, un Dodo, por ejemplo. Está bien, en los primeros niveles no podemos matar más que un Dodo. Pero por lo general es como que un poco complicado al menos. Venimos por acá. Y acá ya obviamente no hay nada interesante para ver. Así que vamos rápido volando a casa. Y que estamos llegando ya. Y estamos llegando ya. A ver si conseguimos. El tema es que el lobo, es que me gustaría mucho tener un lobo. O sea, quiero un lobo y lo voy a usar, supongo que bastante. Porque después capaz no lo uso nada. Pero sería un poco la idea. Y si es nivel alto es mejor que, o sea, va a terminar siendo mucho más poderoso que uno nivel como un, no sé, un 2, un 3. Así de esos niveles que dices, no, esto no va a funcionar del todo. Bien, venimos por acá, pelaje. Y me falta, a ver, pelaje, ahí está. Me faltan los pantalones que tengo de metal. Así que nos hacemos. Y me falta el casco. Así que estamos justos, perfecto. O sea, no necesitamos más que esto. Ponemos esto por acá. Los pantalones me los quedo. Están acá o están bastante rotos. Voy a ponerlos, voy a dejarlos. No sé si los voy a llevar porque encima no tienen peso. Bueno, podría llevarlos igual porque en realidad mucho peso tampoco no tienen. Así que, a ver, el casco. Y ahí estamos completamente de cosos. Y esto lo vamos a poner a reparar. A reparar. A reparar. A reparar. A reparar. Y a reparar. Así ya están todas listas. Bueno, me lo voy a llevar. Lo voy a dejar. ¿Por qué? No tengo idea. Pero me parece que es mejor que dejarlos acá. Me faltan... Me faltan las manos. No, el casco. Ahí está. El casco también lo vamos a reparar. Y ya estaríamos, ¿no? Bastante bien. Bastante bien porque tenemos todas las tres cositas. Y yo creo que con este... A ver, ¿cómo nos queda esto? Uy, el hombre de las nieves somos, ¿no? A ver, no sé por qué usa metal esto. Porque en realidad el metal como que no es... Uy, estoy disfrazado. No es muy buen conductor de lo que vendría a ser el calor, el frío. Y bueno, en realidad sí es conductor. Pero no es térmico. No es térmico. Eso es lo que quería decir. Entonces, eso es importante para cuando... A ver, ¿cómo estoy de carne? Acá tenemos más. Para el frío. Entonces, ¿por qué me pide tanto metal? Pelaje lo entiendo. Que pida, no sé, 200 de pelaje me parece perfecto. Pero metal, es como un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a subirnos. Tampoco es que pide mucho, así que no sé por qué me quejo. Pero siempre me gusta quejarme. No me voy a quejar más ahora. Vamos a ir a buscar un lobo. El mejor lobo que encontremos. Porque va a haber muchísimos lobos. Y estoy siendo muy positivo. Y estoy saliendo para cualquier lado. Y vamos a ir para allá. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A ver, ¿dónde está? Me parece que va a ser un pequeño corte. Y cuando encuentre un lobo así medianamente interesante, regresamos. Miren lo que encontré acá. Que yo no sabía que se podía ver. O sea, ¿hay pingüinos? ¿Hay pingüinos? Me voy a llevar uno. A ver si me puedo llevar uno. ¿Me llevo un pingüino? Me llevo un pingüino. No, no, no. Esto lo tengo que llevar a casa ya. Pero inmediatamente. O sea, tengo un pingüino. No sé si podrán domesticarse o qué. Pero está muy, pero muy divertido tener un pingüino. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Yo sabía que podía estar. A ver, ¿se va a morir? Si estoy... Voy a buscar uno mejor. Porque este es hembra nivel 2. Voy a ver si hay uno un poquito más apetitoso. Digo, no. Más lindo. No lo voy a comer. A ver si. Ustedes piensan que me lo voy a comer. Bueno, no sé. Depende de cómo se porte. Si no me deja domesticarlo, lo voy a tener que comer. A ver. Este de acá se ve muy bonito. No. No lo agarré. Ah, sí, sí, sí. Lo agarré. A ver qué nivel es. Es nivel... Nivel 4. Adolescente. Ah, además son de... ¿Cómo se llama? Tienen como lo típico que son niños, adolescentes y después se hacen adultos. Me voy a llevar este que como que lo llevo así en la etapa adolescente. Así que cuando esté en casa, volvemos. Bueno, estamos acá de vuelta porque... Está leyendo que la verdad que se pueden morir fácilmente con un flechazo. Con lo cual habría que... Quiero llevarlo hasta casa a encariñarme y después no poder domesticarlo como tal. Entonces vamos a intentar domesticarlo acá. A ver qué es lo que ocurre. Y en el mejor de los casos vamos a buscar otro. A ver, a ver, a ver. Uy, ¿se murió? No, no se murió. Bueno, está cayendo. No está cayendo. A ver. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, uy, ahí se cayó. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Le vamos a dar comidita porque me parece que tenemos que darle bastante de comidita como tal. Y comen carne. O sea, yo pensé que comían... Bueno, sí, comen pescado. Ya está. Ya está. Tenemos a nuestro Kairoku. También... No, le voy a poner nombre. Le van a poner ustedes el nombre. Otra cosa es que había dicho hoy que no teníamos más animales para domesticar y demás. Pero en realidad tenemos todavía los que vendrían a ser del agua. Del mar. O bueno, como quieran decirle. Que en realidad está bastante bien. Porque hay, no sé, tiburones gigantes. Hay un Plesiosaurus. Creo que es. Que la verdad que está bastante... A ver. No sé si lo voy a utilizar para algo en sí. Pero me gustaría tenerlo. Es como... A ver. Es por tener. Es por coleccionarlo. Simplemente como eso. Y vamos a ir a casa. Voy a dejar a mi Kairo... Kairo... Kuku. ¿Eh? Se llama Kairoku. Kairoku creo que es. Que no tiene ninguna... Este... Como se llama. Ningún tipo de habilidad especial o utilidad. Mejor dicho. Aunque sí es verdad que mantienen el calor. O sea, si nosotros estamos cerca de ellos. Es como que nos dan calor. Así que está bastante bien. Aunque no me lo voy a llevar. O sea, lo voy a dejar en casa simplemente como mascota. Es más, lo voy a entrar dentro de casa. Y dentro de casa lo voy a dejar en un cuarto. Le voy a hacer un cuarto. Es más, le voy a hacer un cuarto. Y no sé. Algo le voy a hacer. Porque es muy bonito. Mirenlo. Miren lo que bonito es. Así que ya estamos llegando a casa y ahora volvemos. Y estamos llegando a casa. Seguramente le haga el cuarto en la zona de arriba. Porque en la de abajo como que ya la tengo ocupada. Además, no sé. No lo veo muy seguro ahí. Y lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. A ver cómo está. A ver cómo es. A ver cómo es. Es muy bonito. Dice progreso de maduración. Ah, está madurando. Requiere atención en tres... ¿En tres minutos? No, en tres horas. ¿Atención de qué? ¿Qué le tengo que dar? O sea, a ver. Tiene carne. Ya suficiente con la carne. Es más, le voy a dar más carne que el argentavis tiene que tener. Y hasta debe tener prime. Que tendría que haberle dado prime en un primer momento. Pero yo creo que con esto está bastante bien. O sea, a ver. No lo vamos a usar para la pelea. No lo vamos a usar para nada. Simplemente lo quiero tener acá como mascota. Le voy a hacer un cuarto. Le voy a poner ventanas. Todo así bien bonito para él. Porque se lo merece. Porque es muy tierno. Mírenlo. Mírenlo. ¿Qué nombre le van a poner? La verdad. No sé. Ah, el de Happy Speed tenía algún nombre. No me acuerdo. Yo en esa película casi ni la vi. Así que no podría decirlo. Pero está bastante bien. Le voy a dejar el orden de dejar de seguir. Y lo voy a dejar. Y yo creo que no sé si ir terminando el capítulo como tal. Porque... Uy, un tapajera. Es ese... Es un tapajera. Es un tenadón, ¿no? Es un tenadón. Podría jugármela a buscar uno de estos quetzales. Que los tenemos cerca acá. Que la verdad que me gustan. Porque en teoría son bastante poderosos. El problema. El problema que veo. Es lo que yo decía. ¿Cómo lo bajo desde acá? Porque estos están acá arriba. Y no bajan. O sea, es como... Es un poco difícil. A ver. Si yo lo golpeo. Se enoja. Y se va. Y ya está. Eso es todo. Qué bien. O sea, ¿cómo le disparo? Tendría que agarrar un rifle. Con una mira. Es que no sé si la mira sirve para ponerle a los... ¿Cómo se llama? A los... Cuando tenés el dardo tranquilizante. Me parece que no funciona así. O sea, que no podría hacerlo. Tenemos... A ver. Acá tenemos un águila. Este no. Es que no vuelan bajo. Es que no vuelan bajo. Mírenlo. Es como muy difícil. Yo creo que la mejor opción que hay para domesticarlos. O sea, si yo tuviera que hacerlo. Y fuera de cámara. Porque si no tardaría mucho. Es esperar que alguno esté cerca de alguna montaña. Porque... ¿Ves? Eso es un Teranodon. Porque... No sé ni siquiera dónde fue. Son muy... Como... A ver. Cerca de la montaña está bueno. Porque uno le dispara. Y... No sé. Caigan ahí. Y está cerca. Pero desde acá abajo. Hasta ahí arriba. Yo lo veo imposible casi. Yo diría que casi imposible. La verdad. Acá siempre spawnean los mismos dinosaurios. Estoy viendo como ciertos patrones de spawneo. Que la verdad que no me gustan. Porque estaría bueno que como que spawneen diferente. Serían más divertido. Y vamos a matar a este T-Rex. Ya que estábamos ya... A ver. Ya domesticamos algo hoy. Quería el lobo. Sí. Pero también quiero un lobo que sea muy pero muy lindo. O sea. No quiero cualquier lobo. Entonces está costando un poquito el tema de... Como se llama. Conseguir el lobo definitivo. Qué bien. Allá viene un águila a ayudarme. A ver. A ver amiga. Ayúdame. Ayúdame. No. Me va a atacar a mí. Obviamente. Obviamente. A ver. Vamos a ver. Atacar a este que está atacando a un indefenso. Pobre. Dejalo. 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 A ver. Ahí está. Vamos a matarlo. Yo creo que este nos tendría que dar aunque sea algún nivelito... Uy uy uy. Me está quedando la vida bastante pobre. Bastante pobre. Vamos a comer un poquito. Así subimos. Uy que le bajó rápidamente la vida. Este debe ser un nivel muy alto. A ver si no me lo quedo y todo. A ver. Vamos a ver qué nivel es. Pero primero quiero comer por las dudas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que la verdad que parece bastante duro de rober. ¿Nivel 112 y macho? Nivel 112. Yo creo que deberíamos conseguirlo ¿no? Está en temperamento agresivo. No. Orden de seguir. No. Yo lo voy a dejar acá. Voy a bajar. Es que me la estoy jugando ¿eh? Pero ni nivel 112. O sea. A ver. Tenemos un T-Rex albino. Tenemos un T-Rex albino. Pero un nivel 112 es un nivel 112. Además. ¿Cuánto puede llegar a quedar después de subir el nivel? ¿No? Debe quedar un montón. Lo que pasa es que... Ah. Es que se va a... Estoy viendo una sombra. No. Podría. Capaz que era un tapajera de estos. Y me lo llevaba ¿no? Ahí está. En la cabeza. Está bubiado. Está bubiado. Yo me lo quiero llevar. Me quiero llevar este T-Rex. Uy. Uy. No. Ya no se bubió. Se está yendo. Se está yendo. Eso capaz que es bueno. Eso es capaz que es bueno. Va a caer. 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 No te vayas. No te vayas a... No. 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 ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? Debería caer ya. Debería caer. Debería caer. No está cayendo. No está cayendo. Uy. Sí. 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 Ah, no. No está peleando. Está peleando. Vamos a dispararle. Vamos a aprovechar a darle todas las flechas que tengamos. Todas las flechas. Todas las flechas. Todas las flechas. Todas las flechas. Ay. Es que no sé si me van a alcanzar las flechas. Tengo 21 nada más. Uy. 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 Qué bien. Qué bien. Ahora me está atacando. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Date vuelta. Date vuelta. Dispará. Una flechazo. Uy. Ahí está. En el medio del hocico. En el medio del hocico. Uy. 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 Sube. 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 No me mates. No me mates ahora. Que gría mi super T-Rex. Y ahora me estoy quedando sin no. Uy. Un flechazo. Un flechazo. Necesito ir a buscar a mi ave. A mi ave. A mi ave, por favor. Es como que se está huyendo. Pero también es como que no cae. No cae. Yo lo veo difícil que caiga. Yo lo veo muy difícil. Es muy alto el nivel. Es muy alto. Uy. Uy. Cayó. 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 A ver. Vamos a ponerle algo. Vamos a ponerle algo. Comidita. Comidita. No puede ser. No tengo nada de comida. No tengo nada de comida. A ver este qué nivel es. A ver qué nivel es. A ver qué nivel es. A ver. A ver si muere. A ver si muere. Uy. Nivel 3. Uy. Qué bueno que cayó. Rápido. Esto es muy pero muy buena suerte. No sé cuánto me va a durar. Pero me voy a llevar carne. Pero a niveles inalcanzables. Como tal. No. Vamos a dejarlo acá. Espero que nadie se me lo coma. Vamos a ponerle carne prime. O sea. Esto es obvio. Vean que tiene dos minutos nada más. Dos minutos para aguantar. Y le voy a poner carne prime. Y un poco de esta carne. Y es. Uy. Es que. A ver qué nivel tiene. Qué nivel tiene esto. 3.000 de vida. Daño. Daño no tiene mucho. O sea. No sé en realidad. Y cuánto me va a dar de. Cuando se empieza a domesticar. ¿No? Voy a ir a buscar mi ave. Y ahora regreso acá. Espero que nadie me lo coma. Espero que nadie lo coma. Y espero que no me hayan comido a mi ave. Pero. Uy. La verdad. 112. O sea. Es una locura 112. O sea. Cuánto. A ver. Va a llegar como a 150. Cuando lo domestiquemos. O sea. Va a ser. Uy. Uy. Está atacando. Está atacando. Está atacando. Está atacando. Rápido. Rápido. Tengo un tiranosaurio rex. A ver. Suba. Suba. Vamos a atacar. No le estaba haciendo casi nada. No le estaba haciendo casi nada. A ver si me da un poco de carne prime. Que estaría bastante bien. No sé si estos te dan carne prime como tal. Capaz que la carne prime. Cuando yo la saco. Dura menos. Y cuando la consigo. Digamos. Con algún animal. Dura más. No sé. Tiene como otro. No sé. La saben cortar bien del animal. No sé cómo decirlo. Ustedes me entienden. ¿No? O sea. Como que. Bueno. No importa. Vamos a ver si está. Y es que este T-Rex. Va a tardar su. Su horita y media. En domesticarse más o menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi T-Rex? ¿Dónde está mi T-Rex? Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Perfecto. Vamos a subirnos. Peso. Y está muy bien. Y me voy a llevar a ver la carne podrida. Claro. Acá tiene nueve minutos. Debe ser eso. Para mí es eso. Y está bastante bien eso. Aunque sea. ¿No? No sé. A ver. ¿Tiene algún tipo de fundamento? No, no tiene. Es macho, es rex y es inconsciente. O sea que hoy vamos a tener dos votaciones de nombre. Tanto un T-Rex nuevo. Que no sé qué me lo vamos a poner. O sea. A ver. Algunos me habían dicho que le ponga Albus al otro. Pero bueno. Este no es blanco. Bueno. No sé. Díganlo ustedes. Pónganlo dos. Pónganme. Para el T-Rex. Tanto. Para el pingüino o el Cairo. No sé cuánto. Tanto otro. En sí. Así. Uy. Esto va a tardar la vida. Pero la vida, la vida. Además. Es que me preocupa que baje. Uy. Uy. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Pero no tan bonito como mi pingüino. En fin. Va a tardar. Va a tardar lo suyo. Y eso que le estoy dando carne prime. Cuando se me termine la carne prime. Yo creo que va a tener un poco más de hambre. Y va a tener bastante de hambre. Así que voy a ver si consigo un poco. De más carne prime. Y ahora regreso. Bueno. Ya casi lo tenemos. Está ahí al toque de domesticarse. Me ha gastado toda la carne prime. Que he encontrado por todos lados. He matado un bronto con 30 de carne prime. Pero se pudría antes de que se la coma. Y tuve que matar un alosaurio. Y otra cosa más. Y no. Igual se pudría. También estuve viendo que si nosotros la tenemos en nuestro inventario. Como que se pudre más rápido. O sea. Se pudre a los 3 minutos. Algo así. En cambio los dinosaurios a los 9. Así que eso es algo en tenerlo en cuenta. También sé que se puede llegar a hacer como conservas. O sea. Conservarlo un poco dentro del inventario de cada uno. Y eso estaría muy bien hacerlo. Pero. No sé si eso se hace acá. O en el DLC ese de los dragones. Del Scorchett Earth. O no sé como se llame. Que bueno. Está bastante bien. Estaría muy pero muy bien hacer. Ahí está. Tenemos a nuestro T-Rex. Y bueno. Me traje la montura del otro. Porque no sé. Podría haber hecho una. Pero no sabía si iba a tener los materiales. Y demás. Y iba a decir ingredientes. Como si estuvieramos en una cocina. Pero no. Los materiales. Y la verdad que no sabía si los tenía. Entonces dije. Bueno. Ya fue. Me traigo esta total. Ahora después hago otra. Y la verdad que está muy bien. Es rápido. Es rápido. Me gusta. ¿Qué nivel quedó? Nivel 166. O sea. No es poco. Además fíjense que no sé. Tenemos muchísimo daño y demás. Y voy a matar aquellas cosas que estamos allá. Voy a dejar el águila por este lado. Porque tengo miedo que quizás le pase algo. Hay uno que tiene como un cosito alrededor. Como si fuera alfa. Pero lo estuve investigando con el binocular este. Bueno. El binocular no. Porque es uno solo. Y no me parece que sea alfa. O sea. No me parece. Simplemente no se baña. No sé. Que se yo. Tiene como un hedor alrededor. No sé si arriesgarme. A ver. Si no me arriesgo. O sea. Tenemos una araña gigante a la cual matar. Si no puedo matar a un alfa. Es como que estoy un poco. O sea. A ver. No sé. Tengo que. Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Uy. 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 Es terrible. Es terrible. Un bocado. Y era nivel 30 creo. Me parece. Era nivel 30 o algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estoy. Nivel 32. Le di un par de bocados y ya está. Es muy bueno. Es muy bueno. Nivel 66. Bueno. Ahora está en nivel. No sé. Vamos a darle daño. Que es lo que más me interesa. Un poco de energía. Porque la energía es como que siempre es requerida. Velocidad también. Y después voy a subirle salud y daño así. A lo que dé. A lo que dé. Porque necesito daño en garantía. 178. Es que es una locura. Es que es una locura. ¿Qué es? Uy. A ver este. A ver este. Un bocado. Un bocado. Un bocado. Bueno. Este debe estar costando un poquito más. Pero nivel 44 y nivel 60. Es una locura. Es una locura. Vamos a seguir subiéndole el daño. Este. Uy. Este. El Gashinimus. Es como que murió ahí. Ni bien un bocado y ya está. Así que bueno. Vamos a ir despidiéndonos. La verdad que yo no esperaba conseguir un dinosaurio. Un T-Rex tan bueno. Tan bueno. Además nivel 166. Que es una locura. Es una locura. Yo creo que con esto. Vamos a enfrentarnos al jefe final. Cuando nos toque. Nos faltan hacer todo lo del tema de las cuevas y demás. Pero recién estamos en el capítulo 14. O sea que tenemos un T-Rex en el nivel en que está. Y recién ahora. La verdad que me parece una muy buena. No sé. Fortuna por decirlo de alguna forma. Hemos tenido un poco de suerte. Sí. Yo creo que sí. La verdad. Porque bueno. La verdad. Es como muy pero muy bueno. Me encanta. Me encanta. Me encanta hacer mi preferido. Espero que ustedes le pongan un muy buen nombre. Quiero. El mejor nombre que se les ocurra. No le pongan ninguno así nomás. A ver. Al pingüino que tiene nivel 5. Me da igual. No. Es muy bonito. Pero. Me da igual el nombre. A este quiero que le pongan un nombre. Realmente que valga la pena. Le voy a tener que subir la energía. Porque energía. Es que no tiene nada prácticamente. ¿No? Se le baja como. Apenas se mueve. Pero bueno. Estamos ante un super dinosaurio. Uy. Dios mío. Le dio un raptor nivel 16. Y se lo comió un bocado. Es increíble. Me encanta. Me encanta. Pero me encanta. A niveles insospechados. ¿No? Así que bueno. Me voy a ir despidiendo. Si les gustó. Revienten el botón de like. Así tenemos pronto un nuevo video de Ark. También tenemos. Pueden compartirlo. Para que sus amigos. Vean y vean este super Terrax. Si hemos conseguido. También comentar. ¿Qué tal les parece? Y acuérdense de los nombres como tal. Y suscríbanse. Si no lo han hecho. Y aprieten la campanita. Al lado del botón de suscribir. Para que les alerte. O les notifique. Mejor dicho. Más propiamente dicho. Para lo que serían las aplicaciones. Y las páginas web. Que notifique. El tema de cuando subo un nuevo video. Así que bueno. Con esto me despido. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!